¿Estás para allá? Entiendo qué le pasa a Clara. Muy en la mañana todo estaba bien y de pronto... ¿Qué te pasa, manita? Has estado muy callada toda la mañana. Es que... ...piores a los 70 kilómetros por hora. Veamos las condiciones en cuanto a las lluvias más importantes para el día de mañana concentrándose en los estados de la parte del centro del territorio nacional sur-sureste, en la parte de Coahuila, Nuevo León, debido a líneas secas que se encuentran sobre la parte de Coahuila, está generando este incremento en las nubes. Sigue lloviendo aquí en la ciudad.